Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, Carlos, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Lick, ¿qué tal? Pues acá, mire, ya esperando la clase. Ya listo. Gracias. Ya ready, mucho gusto. Bienvenida. Gracias, gracias. Ya se siente el peso de la semana, ¿verdad, Carlos? Si quisiéramos estar ya descansando, pero el marketing nos llama, ¿verdad? Sí, cabal, ya casi, ya casi. Ok. Pues fíjense que aprovechando este día vamos a ver lo que es el tema del inbound marketing y vamos a ver bastante el tema del embudo de marketing, ¿ok? Así que póngase cómodo, apuntar, y siempre con la actitud que siempre les caracteriza. Así que mucho gusto, Carlos. Bienvenido. Buenas noches, Jennifer, Tatiana. Buenas noches. Hola, ¿todo bien? Todo bien, gracias. Ah, ok. Excelente. Bienvenida. Gracias. Ok, ahora tenemos a Fátima Guadalupe. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida. Mucho gusto. Gracias, igual. Bueno, mientras se van conectando, le mencionaba a Carlos, a Jennifer y a Fátima, que vamos a ver el famoso embudo. Bueno, quizás algunos ya lo han escuchado, ya tienen referencia. O el Funnel, el Funnel, Funnel, se escribe F-U-N-N-E-L. Así que pónganse cómodas, cómodos. Saluditos a Wendy, Yulisa. Buenas noches. Gracias. Bienvenida. También se está conectando Wendy y Janet. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Bienvenida. Mucho gusto. Y dígame. Le quería comentar que va a estar con la cámara apagada. Ahí envié el informe porque estoy algo mal de salud. Ok. Entonces ahí envié la distancia médica. Ok, está bien. Vamos a estar ahí pendientes. Ok. Bienvenida. Es Carlet Fabiola. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, mucho gusto. Bienvenida. Muchas gracias. A la orden. Hola, Jenny. Buenas noches. Buenas noches, Lee. Ok. Siempre de 10, ¿verdad? Sí. Gracias a Dios. Excelente. Bienvenida. Bien. Siempre de 10, ya listo. Con energía. Qué buena. A la orden. Bueno, vamos así despacito. Ya casi, casi se van conectando ahí. Son las 9 en punto. Karen Yesenia, buenas noches. Buenas noches. Presente. Bienvenida. Mucho gusto. Ok. Se está conectando también ahorita Lisbeth. Hola, Lisbeth. Ya la extrañábamos. Hola, buenos días. Buenos días. Buenas noches. Perdón. Ok. Ya. Se nos está adelantando ya por el viernes. Bienvenida. Ok. Buenas noches. Y también Nayeli Esuto. Buenas noches. Presente. Mucho gusto. Bienvenida. Bienvenida. Bueno, tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas de 25. Nos faltan 15. Bueno, vamos a esperar que se vayan conectando. Yo voy a proceder a repetir. Estamos viendo, o más bien, le había comentado a Carlos, que fue el primero que se conectó, Fátima y Enifra Tatiana. Vamos a ver, en primer lugar, el embudo para entender la metodología inbound. Bueno, ya lo voy a mostrar en pantalla para que podamos nosotros comprender de lo que vamos a hablar. Saludando a Blanca Walquira, que recién se conecta. Hola, buenas noches. Bienvenida. Ok. Joana Lisbeth también. Activada. Buenas noches, Lick. Sí, ya estamos por aquí. Ok. Excelente. Bienvenida. Ok. Entonces, listo con nuestros apuntes. Ya pasé la asistencia. 1, 2, 1, 2, 1, 0, 2. Mientras presento, se van a ir conectando los compañeros y hay que aprovechar bastante este lapso del inicio. Ahí estoy proyectando. ¿Me confío? Ahí está, ya se ve. Ok. Pues bien. Vamos a considerar en el embudo cinco niveles. Quizás a veces las herramientas poco a poco las vamos a ir consolidando. Ok. Pues resulta que el embudo, ¿por qué no va a servir a los emprendedores? Realmente, esto sale de aquellos que venimos de la época de las tiendas, que tenían que trasegar el aceite. Ustedes se fijaban para poder trasladar de un, era prácticamente un barril de aceite en la época antigua que no venía como ahora en plástico los galones. Entonces, hace décadas se hacían esos grandes barriles y tenían que bombear y pasar a través del embudo y poder llenar esas garrafas, esos galones. De igual manera, eso para entenderlo literal, es decir, en el mundo digital hay tanta gente que está por ahí navegando. Se puede decir que es el barril que está por ahí de usuarios, en los cuales nosotros tenemos que buscar la forma de colocarles un embudo para que esas personas, pues nosotros las podamos llevar a mi página y que ahí se queden en esa botellita que se llama mi emprendimiento. ¿Estamos bien así el ejemplo? Bueno, ok. Fíjense que también se me ocurría presentar otro ejemplo para que entendamos el tema del funnel o el embudo. Resulta de que cuando nosotros vamos a un lugar que solo lo hemos escuchado, ok, vamos a un pueblo, un municipio, y de repente, imagínense en la época antigua que no teníamos Google Maps, nos tocaba ir prácticamente pidiendo referencia, ¿verdad? Al menos ya sabíamos la carretera principal, llegábamos a la entrada del lugar, y ahí, pues, irnos ubicando. Algunos hacían uso de un mapa antiguo, etcétera. ¿Qué están estos ejemplos, chicas y chicos? Porque resulta de que el día a día de nosotros en el tema digital, nosotros no podemos saber cuánta gente anda perdida buscándonos, ok? Es decir, sabe la familia, los amigos que lo vamos a visitar en ese punto, pero como antes no había celular, no había forma de poder estar monitoreando, ni siquiera un WhatsApp, ¿verdad?, donde se puede mandar la ubicación. Entonces, utilizo este ejemplo para que nosotros, a pesar de la tecnología, muchas veces nuestros usuarios están de la misma manera, aquellos que no nos conocen, es decir, que nunca han venido a nuestro sitio, pasa lo mismo, ¿verdad? Entonces, con el funnel, con el embudo, vamos a procurar nosotros empezar a captar a todas aquellas personas que vienen desde cero, que no nos conocen, y llegar a lo más chiquitito del embudo. Tenemos este proceso de lo más grande a lo más pequeño, ¿ok? Entonces, voy a ir describiendo rapidito esta escena, para que podamos luego ver que el proceso inbound tiene que ser para nosotros un marketing, que tiene que ser un marketing de atracción, ya no un marketing de presión, en el cual nosotros queremos casi como obligar a nuestros clientes a que nos compren. Ok, entonces, esa va a ser lo que vamos a ver ahora en el inbound marketing, cómo nosotros vamos a traer a esas personas, ¿ok? Vamos a revisar si alguien más se ha conectado, para que no se me queden sin hacer eso. Ok, Nayeli, Fabiola, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Bienvenida. También tengo a Ernesto Salvador, buenas noches. Buenas noches. Un gusto. Gracias, igual. Ya lo extrañábamos también, el Chelito. Bienvenido. ¿Y quién más tenemos? También Evelyn Villega, buenas noches. Hola, buenas noches. Ok, le estamos tomando asistencia en este momento. Bienvenida. ¿Quién más tengo acá? Ok. Diana Carolina, mucho gusto. Buenas noches, licenciado presente. Buenas noches. Bienvenida. Ok, y también tengo a... ¿Quién más se lo conectó? Bueno, creo que estamos todos ahí. Entonces, les decía de que este funnel, el embudo, prácticamente para cada segmento de clientes, nosotros vamos a saber que tenemos el posicionamiento. Es decir, para poder atraer a los desconocidos, tenemos que ver que ahí está la parte más ancha. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Hay unos KPIs. He usado este embudo porque es el más práctico. Es decir, visitas orgánicas, palabras clave posicionadas. Y es decir, que va a haber ese marketing día a día, marketing digital, para estarnos posicionados. Es decir, la manera más fácil que la gente nos ubique. Ok, entonces tenemos que hacer por todos los medios, para quienes son nuevos, tenemos que estar haciendo una estrategia de que las personas nos encuentren lo más fácil. ¿A través de qué? Palabras clave que nosotros tenemos que posicionar para que las personas puedan a nosotros contactarnos. Un error, un error que yo siempre veo, es que dejamos de largo todos los días. O sea, tenemos que estar siempre informando, tener presencia para que toda aquella persona que por primera vez nos visita, nosotros coloquemos los famosos CTA, que son los Call to Action, para que la gente empiece a interactuar. Si no, ¿qué va a pasar? Estoy publicando y de esa gente que anda navegando, como yo no sé quiénes son, no sé quiénes están navegando, yo tengo que buscar esas palabras claves siempre, cada día. Ok, Chelitos Food, tienen que estar haciendo su hashtag, ya posicionarlo, Chelitos Food o Chele Food. Estar ahí, ¿verdad? En la parte informativa. O sea, encuéntranos, estamos en Tercera Calle, Colón de Santa Marta. O sea, eso se tiene que mantener para que el tráfico, no sé si ustedes se han fijado, esto es bien práctico. Aquellas marcas que están a veces hasta haciendo malabares con sus logos de pizza, ¿verdad? Ahí están haciendo malabares y están mostrando en la calle. Entonces, quieras o no, eso lo están haciendo porque, como decía, son un producto grande, son marcas multinacionales. Entonces, tienen que estar haciendo esos malabares, personas que tienen vallas en la espalda y andan caminando ahí, siempre están haciendo el posicionamiento porque mucha gente puede decir, bueno, si ya un día lo vieron, ya saben que yo soy la pizza esa que yo estoy mencionando, ya saben que vale tanto, ya saben que hemos copiado, ¿verdad? La orilla, ¿verdad? De la masa, etcétera. Entonces, ahí están haciendo, pues, malabares. Entonces, nosotros todos los días tenemos que estar haciendo posicionamiento. Estamos en tercera calle, estamos en barrio, no sé qué, estamos aquí para todo ese tráfico que está pasando. Tenemos que nosotros hacer presencia con ese contenido orgánico que va a estar posicionando mi marca. Entonces, ahí es donde vamos a empezar a bajar, a bajar, a bajar esa cantidad de gente porque estoy haciendo posicionamiento, ¿ok? Entonces, no podemos dormirnos en los laureles todos los días. Mira, una publicación informativa, que creo que muchos, pues, lo hacen, pero no hay un call to action, no hay un call to action. Es decir, yo sé que Chalito, yo he estado viendo los posts, veo que van variando la publicidad, pero siempre el call to action es bien importante. Es decir, ya las tortas son limitadas, pídelas ahorita, ya estamos acá, 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 pero pídelas, ya llámanos ahorita, empiecen a interactuar porque son pocas las que quedan, ¿verdad? Y hacer el llamado a la acción, ¿ok? Entonces, pero ya tenemos que tener definida la agenda semanal para decir qué día va a ser, ¿qué? Lunes de torta, martes de nacho, miércoles de no sé qué, para que la gente vaya viendo. O sea, ustedes tienen que hacer el análisis cuáles son los días para cada producto y así empezar a educar al mercado. Pero a veces, como que un día publico esto, un día publico lo otro, no. Ya tener definido, como todas estas grandes marcas multinacionales, que ya tienen definido el lunes de entradita, martes de pizza, tal día de pasta, tal día no sé qué, es bien importante que así se haga el posicionamiento. Adelante, Ernesto. Sí, conforme a eso, yo he llegado a la conclusión de que honestamente el cliente no sabe lo que quiere. Y lo digo así, lo digo así porque a veces, normalmente a veces antes de los lunes eran como que se vendían más papas, después los martes se vendían más nachos. Y de repente entre la semana era día de tortas y así, en específico, de repente como que todo rotó y los lunes ya eran como de tortas, los miércoles eran como de nachos y no sé, hacía una gran rotación y a veces el cliente pregunta por una cosa, termina comprando otra. Ok. Así, así, entonces, eso de llamado a la acción no sabría bien específicamente yo cómo hacerlo, ya que, o sea, se hace un poquito difícil saber lo que el cliente de verdad quiera, por eso es que digo que he llegado a la conclusión de que el cliente no sabe qué es lo que quiere. Ok, vaya, pero ahí hay un punto bien importante en base a lo que dice usted. Lo que pasa es esto, mire, realmente usted mismo acaba de mencionar que puede ser que hayan gustos variados, pero lo que sí es cierto es que si yo logro hacer en base a mi agenda, establecer ese menú, obviamente, pues, como lo repito, es cierto, van a ser quizás eventuales algunas personas que no van a querer repetir lo mismo, pero ojo, aquellas personas que son desconocidas tienen que llegar a conocerlo, pues, entonces ahí es donde vamos a ir viendo acá, en el embudo, que usted ya me está hablando acá de clientes que ya son, por ejemplo, fidelizados, que es lo último, porque aquí dice, mire, vuelven a visitarnos, sesiones recurrentes, repetición de compra, ellos comparten la publicidad, pero con los que están de cero, ahí hay que tener cuidado en ese sentido, pues, usted manténgalo, ¿por qué? Porque usted sí se programa en ese estilo, ¿verdad?, que lanza tal día, tal otra promoción, obviamente, con los que sí ya están fidelizados, obviamente, pues, ellos le van a pedir, porque usted tiene un menú prácticamente que se puede decir que es a la carta, ¿verdad?, ¿ok? ¿o no? Sí, sí, se podría decir que casi que sí. Ah, ok, vaya, entonces, si usted lo, va, fíjese bien, si usted acostumbra ahorita a probar, de acuerdo a la temporada, se puede establecer ese menú, ¿verdad?, como, o sea, usted no va a dejar de vender el menú tradicional, usted ya tiene sus tortas, sus nachos, todo lo que usted ya tiene, pero, obviamente, eso lo va a hacer para tener un ritmo de ventas, prácticamente estandarizado, pues, para aquellas personas, como le repito, que están en la etapa de que no conocen y van a ir conociendo el menú, los que ya están fidelizados, obviamente, pues, sí, yo sé que los lunes son de tortas, pero hoy me quiero comer unas papas, ok, ese ya es otro nivel, a eso voy a llegar con el embudo para que vayamos manteniendo un orden, nosotros, pues, en nuestro menú y, obviamente, de acuerdo a la temporada, ok, ¿por qué?, porque hay quienes que trabajan menú estándar durante todo el año y, sí, eso ahora nada menos, pude ver de una marca que tiene la política de costos en la cual error que podemos cometer los emprendedores. Fíjese bien, cuando eso es cierto, las mismas personas dicen, no sabemos lo que quieren, quieren variar, pero hay que tener mucho cuidado en que solo va a ser un antojo y no va a ser permanente, entonces, una de las grandes estrategias que hacen, pues, las marcas grandes y específicamente esa que estábamos mencionando de las pancartas que hacen malabares, una de las estrategias que ellos tienen es que es bien rígido el menú, ¿y por qué?, porque ellos tienen costos mínimos, ok, si ustedes se fijan los locales de esta marca, son contenedores, ¿verdad?, no son ni siquiera locales caros, sino que son económicos y, si ustedes se fijan, todo ya está listo de servir, entonces, si ellos cambian el modelo de negocio, obviamente, ¿qué va a pasar?, se les van a disparar los inventarios por querer abarcar toda la variedad y es algo que nosotros podemos aprender los pymes para poder establecer, en primer lugar, que nos conozcan, que vayamos posicionando nuestros menús y no, o sea, eso sí, también veámoslo como una escuela, ¿ok?, definamos el menú en el cual yo ya me voy posicionando y ese lo voy a mantener, obviamente, los nuevos lanzamientos no están prohibidos, siempre y cuando yo ya tenga un esquema de posicionamiento de los productos con los cuales yo me lanzo al mercado, ¿ok?, esa sería la parte que tenemos que considerar por el tema de costos, porque ahí es donde nos descapitalizamos en el emprendimiento, cuando sí queremos meter variedad, pero todavía no hemos posicionado como el menú estándar. Vaya, por ejemplo, la marca que trabaja de Marico, hay productos que tienen 34 años de existir, solo lo que se le ha hecho es, tal vez, cambios en los complementos y tal vez una pequeña variación en la receta principal. Por ejemplo, las langostas rellenas, se han habido unas variaciones, quizás lo más que ha cambiado es el tema medioambiental y eso sí hay que tomarlo en cuenta. ¿Cuál es el tema medioambiental? Que por la depredación que hay, pues, y no hay controles de veda, ya los tamaños de antes ya no se consiguen, que habían unas que eran casi como 1.15 libras, hoy a veces a duras penas se puede complementar con dos medias langostas, una libra, porque está bastante escasa conseguir las libras. Entonces, eso ya es un tema más del medioambiental, pero les comento que hay del menú platos muy antiguos que casi siempre, pues, van a estar, o siempre están en el menú, y los demás que se van cambiando es porque ya se tienen que ir renovando. Entonces, usted pudiera hacer, Echelito, y todos los demás que están en cualquier rubro, comida, ropa, hacer la campaña para el año, y decir, esto va a ser nuestro menú 2023, y veamos de acuerdo a lo que usted acaba de mencionar, la gente que va pidiendo gustitos, cuáles serían los nuevos lanzamientos, para que los clientes que ya están fidelizados no se nos vayan a aburrir. Entonces, cuando ya nos encuentran, vamos a la visibilidad, ya nos conocen, pero todavía se puede decir de que esa persona está como que un pie afuera y un pie adentro. Cuando hablamos de suscripción, son aquellas personas que ya nos dan el voto de confianza, o más bien sería, ya estamos acordando una venta, y llegamos al proceso de la venta, donde ya realmente, ya nosotros conocimos a ese cliente, y pues ya nos pagó, pero todavía no lo hemos fidelizado. Wendy, Silperio, adelante. Sí, licenciado, quería consultar, y cuando el rubro es así como, como cosas para, para la ferretería, para cosas para, digamos, distribuir así como a, digamos, a carwash, talleres, o incluso para distribuir este, como decirle, para laboratorios de pintura, pero que, que no sean este, al consumidor final, sino que para empresas, para distribuidores. ¿Cuál sería la técnica? Sí, no sé cómo, ajá, no sé cómo aplicarlo yo. Vaya, fíjese que buena pregunta. Porque es más fácil, vea, en comida es un poco más accesible, y así por ahí. Vaya, fíjese que lo primero que se hace, como ustedes no venden directamente al, es decir, al, al, al dueño del vehículo, sino que a los de talleres, ¿verdad? Ahí la clave es, es así, miren. Fíjese que ahorita, uno lo que tiene que hacer es el, el benchmarking. Siempre ver que están haciendo otras empresas que están en el, en el mismo rubro, aunque un poquito diferente. Fíjese que el año pasado estuve mostrando una campaña de una marca, que sabe que ellos hicieron. Lo que están haciendo es, hicieron un tipo rally, de concurso en el cual, a los dueños de talleres, ellos hacían sus equipos, y concursaban con esta empresa en un rally virtual, en el cual había rondas de preguntas, para ver qué taller estaba más actualizado, en temas de respeto, si conocían algún tipo de, 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 herramientas que se utilizan para solucionar problemas de vehículos, y ustedes lo que pueden hacer es lo siguiente, como ahí a quien tiene que posicionarse, es con los dueños de talleres. Ahí se pudiera hacer una dinámica, en la cual se lanza los productos que ustedes tienen, para incentivar, digamos, a los, a los, a los dueños de talleres a poder participar en algún tipo de trivias, para empezar, ¿verdad?, para empezar a ver si funciona. Trivia, es decir, estaba viendo que tienen masía, ¿verdad? Sí, tenemos masía. Prácticamente que lo más fuerte que quizás, a las personas que quizás se podría establecer una venta mayor, son a los laboratorios de pintura. Ok. De hecho, vi algo que me llamó la atención. Ustedes estaban en una, en un post que ustedes tienen, vi que tenían, en la fotografía, que cómo se aplica, cuál es el ángulo de la paleta para poder aplicar la masía. Entonces, sí, ¿verdad? Sí, fíjense que incluso yo, este, digamos, digamos que los, a los que les compramos, las marcas que compramos, este, tienen sus, prácticamente sus fichas técnicas, su página web, donde tienen también el instructivo de videos, donde nos enseña cómo utilizarlo. Entonces, una estrategia que yo he estado utilizando como para convencer al cliente, es descargarlos y enviarlo. O sea, enviarlo y enseñarle, aunque no esté cara a cara, enseñarle lo que vale el producto. O sea, lo que, digamos, la calidad del producto por los videos. O sea, no sé. Una pregunta, ¿qué tanto tienen margen ustedes de que puedan negociar con el proveedor, que puedan hacer demos? Obviamente que ellos están cubriendo el material de demo para que ustedes no tengan esa inversión y tengan que gastar material para poder ir a probarlos a los teeres. ¿Qué tanto tienen flexibilidad ellos para poder hacer un par de training? Primero, pregunta básica. ¿Cuántos municipios ustedes tienen cobertura ahorita? Prácticamente tenemos la mayoría de departamentos del país. Ok. O donde estamos queriéndonos posicionar es en la unión. Allí es donde no tenemos mucho, pues, impacto con nuestra venta. O sea, creo que solo a un cliente hemos llegado, nada más en la unión. Ok, vaya. Ahí lo que hay que hacer también es un embudo con el tema de los negocios que ustedes tienen. Es decir, fíjense bien, yo la idea que les sugeriría es que vean el margen que ustedes están vendiendo para la marca para poder ahorita, fíjense bien, hacer, esto lo hizo mucho y voy a decir, no hay problema porque ya no es como antes, el Ministerio de Turismo. No sé si ustedes se acuerdan de Pueblos Vivos. ¿Sí? Sí. Ok, va. No tiene nada que ver con el ruro, pero es muy buena experiencia para que lo prueben en, fíjense bien cómo hicieron ellos. En esa época, los líderes de esa cartera de Estado, como sabemos que son 262 municipios en El Salvador, el primer ensayo lo hicieron solo con 40 municipios. Escogieron 30 municipios más íconos en el turismo, turismo rural, turismo de playa, turismo de montaña, turismo de naturaleza. Entonces, se hizo la primera prueba piloto para que se premiara a los municipios a esos 40 y van a sacar categorías de categorías de destino y obviamente pues iban a colocar su stand allá en el ex CIFCO y ahí se iban a ir a exponer los destinos. O sea, ¿cuál era el Dandarán? Es decir, se capacitó a los líderes de turismo en dichos municipios que se anunciaron y se, o sea, no es que no es que hayan dicho, o sea, los que ya tenían un, eran íconos, iban a invitar a los más pequeñitos de esos lugares para que pudieran inscribirse. Entonces, empezaron con 40 municipios y gracias a Dios fue un éxito. ¿Por qué? Porque el mismo Mi Tour vinieron, fíjense que de Choto, vinieron consultores de Francia, consultores de Brasil, pidieron ayuda de esos ministerios de otros países, por ejemplo, Brasil, que vinieran a asesorar acerca del sol y playa, de Costa Rica, tema de naturaleza, etcétera. Entonces, vinieron estos gurús y vinieron a capacitar a los destinos turísticos en varias reuniones para poder representar los stands y poder vender los paquetes turísticos y los destinos turísticos. ¿Qué podemos hacer en el caso de ustedes? Se puede pedir a la marca que gestione gurús en el tema de Masía, gurús en el tema de pintura y que se pueda montar con aquellos talleres que para ustedes representan ya ventas bastante significativas y para los pequeñitos que están como en así como en desconfianza, no sé cómo es, entonces, que se pueda hacer ese pequeño feria en la cual se puedan llevar unos vehículos para hacer pruebas totalmente directas de los productos y que puedan decir que personas que quisieran que el capó lo tienen deteriorado y quisieran probar el producto y que así como hacen los cursos por ejemplo de pedicure dicen lleven modelos entonces el pacientito recibe el beneficio él se presta para que le apliquen la anestesia etcétera, etcétera. Así se puede hacer en el caso de ustedes para los dos campos aquellos que ya son talleres reconocidos puedan ir los pequeñitos y puedan aprender tanto el gurú que va a venir a la charla y como que los que ya saben puedan compartir conocimiento con los que son más pequeñitas así nos pasó a nosotros los municipios que no teníamos mucho protagonismo fuimos a aprender por ejemplo aprendimos de la libertad hicimos un intercambio cultural fuimos allá al Tunco fuimos al Sonte porque íbamos de Acajuta que no tenía prácticamente ninguna en esa época algunos atractivos y fuimos a aprender de los que ya estaban pues con unos destinos turísticos ya trabajando fuimos al Malecón después fuimos allá a Isla Tazajera o sea cada gente hacía intercambio de experiencia con los que ya tenían un poquito de recorrido así ustedes pueden hacer también un tipo de actividad que se llama Trade Show ¿verdad? pueden hacer ese tipo de actividad ya sea que lo hagan en un taller de alguien que se pueda ofrecer ¿verdad? ¿sabe qué decíamos nosotros? fíjense que nosotros por ejemplo teníamos una empresaria que ella nos daba su local para que nos reuniéramos ahí ella ponía el agüita ponía un cafecito ella empezó a absorber porque tenía la capacidad para recibir a los pequeños actores que a duras penas tenían un comedor que tenían una pastelería pequeñita así se pueden hacer ese co-working para poder hacer un evento que obviamente van a haber algunos costos pero van a ser mayores a hacerlo desde gastar ¿verdad? pagar un hotel pagar un local etcétera no sé si está muy confuso traté de decirlo de la mejor manera cómo se puede hacer ustedes para poder conectar con aquellos talleres que desconocen el producto y puedan ver aquellos que ya ustedes tienen como más experiencia y que están usando los productos y que pueden recomendarlo porque igual nosotros teníamos como duda ¿será que es una campaña política? ¿será que solo el invento se va a quedar solo en un sueño? y al contrario ya en el último que logré participar ya fueron 157 municipios de 40 pasó a 70 de 70 117 pude participar en cuatro pueblos vivos y cada vez obviamente se fue haciendo más importante fuimos capacitando más gente de nuestros destinos turísticos conseguimos más apoyo de diferentes instituciones que pues dieron su conocimiento dieron su apoyo y es una forma que se pudiera utilizar en el caso de ustedes como Podreiza ¿verdad? no sé qué opinión le viene acerca del ejemplo Wendy no sí le comprendí muy bien y me ha dado un poco más de idea al abordar porque sí créanme que no comprendía muy bien cómo abordar en mi rubro ¿verdad? pero ahorita sí ya le comprendí mejor ya le capté la idea muchas gracias ok ok sí de hecho pues los que estamos en rubro así pueden preguntar porque casi de varios rubros hemos aprendido a cómo se trabaja y para mí mi respeto no sé si ustedes lograron ver hubo bastante impulso o sea no sé qué mi respeto para el ministro en esa época que logró hacer su trabajo muy visionario o sea trajo colaboradores de otros países aquí a El Salvador y recibíamos muchísimas capacitaciones de hecho se certificaron guías locales que también nos pelaban la cara ¿verdad? nos llamaban la atención nos decían mire ese municipio está sucio esto no sirve mira esto que no sé qué claro no es solo de capacitar es también que los actores locales se involucren en este caso los alcaldes los consejos municipales y hacer un cambio cultural no crean que fue solo o sea fueron que los primeros pónganle 2007 2008 2009 fueron tres años de recorrido de sudor y lágrimas de reuniones incasables de muchas cosas hasta que en el 2012 fue la primera vez porque ya se logró hacer un poco más profesional con presupuesto etcétera y pues se tuvieron resultados de hecho posicionamos tres destinos no sé si ustedes se fijan gracias a Dios y yo lo digo no porque nos van a echar flores a nosotros pero el avistamiento de ballenas nació de uno de los tres destinos que yo estuve a cargo fue los cóbanos acajutla y metalillo al menos el único que se mantiene ahorita un poquito vivo es los cóbanos con las ballenas pero lo demás se vino abajo porque falta liderazgo falta liderazgo es decir no es solo un actor que quiera sacar adelante pues entonces ahorita creo que el único atractivo que se queda ahí es el tema de avistamiento de fauna marina y el tema de viveros de tortuga o sea que lleva un trabajo bastante complejo pero podemos nosotros tomar esa idea para nuestros negocios como podemos empoderar así como ustedes que tienen el caso de dueños de taller como también los empoderan a los que ya tienen y los que vengan como también les podemos empoderar y que conozcan los productos a través de esos training a través de algunas dinámicas que puedan realizar y pues obviamente todo es ganar ganar ok gracias Wendy por el comentario no sé si el que más quería pues que le apoyáramos con alguna referencia si no pasamos ya a Limbón solo repito primero hay que posicionar pueblos vivos tardó verdad o sea yo creo que lo más puntual es que no tengamos como políticas de corto plazo y que no nos aplicamos a veces en el corto plazo ya tener resultados eso no es fácil ok entonces la primera regla sería que para posicionarse hay que tener un orden tener también un esquema de cómo ir probando probando de perseverar con lo que usted tenga y mantenerse posicionar porque creo que eso es lo más y algo que sí miro yo desde esta marca con la que trabajé es la perseverancia tiene 35 años quiero ver el año 88 sí prácticamente ya 39 años de venir perseverando y fíjense que creo yo que eso es lo que nosotros tenemos que más que copiar aprender lo que sería el enfoque la perseverancia y la disciplina solo esas tres cosas necesitamos enfoque perseverancia y disciplina ok vamos con la parte de permítame voy a mover acá lo voy a mostrar acá y me dice si se ve vaya fíjense que acá esto ya lo habíamos hablado pero ahora lo vamos a ver desde la perspectiva inbound es decir cada uno de ustedes saber los cinco círculos que se ven acá son los que tenemos que tener como la rueda del carro o como las agujas del reloj pues ya sabe las 12 las 3 las 6 las 9 las 12 12 así tenemos que nosotros esquematizar nuestro negocio digital el SEO posicionamiento orgánico el social media todo lo que nosotros vamos a hacer contenido social media es decir cómo vamos a interactuar con la población con los clientes blogging creo que acá medio les mencioné de cómo pudieran hacerlo pero ahorita sería muy saturado para incursionar en el blogging eso se va a ver en el inbound si ustedes pues se inscriben para el siguiente curso viral marketing cuáles son las técnicas de marketing viral que realmente dicen los grandes los grandes gurús verdad de que todo lo que se hace viral es porque nació espontáneo no nos clavemos nosotros en que yo a veces nos frustramos porque digo esta este post esta publicación no se hizo viral pues obviamente va a ser orgánico va a ser más que todo espontáneo y natural y el influencer marketing nosotros podemos ya ser una figura de influencia a través de los contenidos que nosotros estamos generando pero para que eso se dé solo tenemos que tener estas cuatro viñetas en la mente y anotada el proceso inbound vemos el imán ahí es decir nosotros tenemos que atraer a los clientes veamos la pestañita verde si me ayuda Ernesto le voy a dar zoom y me dice cómo es la primera etapa la etapa verde es la etapa del imán Ernesto Salvador ¿cómo dice en el círculo primero? en el primer círculo dice desconocidos y en la limpieza verde dice atraer ok y abajo abajo creo que son las herramientas SEO Google Ads Facebook Ads redes sociales y contenidos ok va cómo vamos a ordenar la casa para este 2023 en la primera pestaña definir el contenido SEO con nuestro calendario ok ya programar el contenido para cada si es lo ideal fuera que digamos que un sábado programen todo lo del mes ya de marzo ok definan SEO cómo voy a posicionar en base a la matriz que les mostré que era contenido educativo contenido de inspiración eso ya lo vimos entonces ¿qué vamos a hacer? en esta primera etapa ordenemos el calendario de los contenidos que vamos a hacer y a cada uno lo vamos a hacer SEO es decir orgánico cómo voy a posicionar un tutorial cómo voy a posicionar algo si voy a utilizar entretenimiento etc las redes sociales solo no perdamos tiempo en querer estar en todos primero posicionemos una una de las que ya tenemos y y ahí démosle verdad o por lo menos los que tienen dos ahí mantengámonos pero a veces perdemos el enfoque por estar metiendo ya ah porque está TikTok porque está Twitter y empezamos a generar contenido para todas y nos desenfocamos entonces primero defina con qué red social voy a estar trabajando el contenido qué tipo cuándo lo voy a estar publicando ese contenido y de ahí vamos a estar atrayendo nosotros las las los desconocidos luego cuando ya tengamos la visita cómo los convertimos aquí viene eh si me ayuda Diana Carolina la viñeta María gracias Ernesto por la lectura vamos con la la viñeta María como dice Diana por favor puede 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 hola ok si no me ayuda Wendy Silverio la viñeta de convertir hola hola se quedó en silencio bueno ayúdenme a Johanna Lizette por favor la viñeta que seguía convertir por favor convertir está creo que es el call to action y los formularios leading page las web lo siguiente no sé qué uy 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 y y remamei remarketing remame remarketing ok va chivísimo va atención permítanme solo a tomar triste cantando todo todo el día catorce va fíjense bien eh acá viene ya el paso clave los cta o formularios Obviamente nosotros a veces cuando no tenemos esas herramientas sofisticadas como para captar en los formularios, es decir, qué te gusta, qué buscas, qué necesitas, tenemos que hacerlo a patita, ¿verdad? Tenemos que hacerlo a mano. Entonces esos formularios al principio los podemos hacer en Excel o incluso como todo negocio tradicional, de repente puede tomar apuntes, pero tengo una libreta. Fíjense que yo siempre ando tres apuntes, ando a un folder ya con bitácora. Entonces usted puede empezarlo a hacer a su estilo. Esos formularios, ¿qué vamos a hacer? Usted va a ser revuelto en una tabla, ahí es donde va a empezar a tomar apuntes y son desconocidos, pero el desconocido se preguntó si preguntó precio, si objetó precio o qué está buscando. Entonces usted le va a poner un correlativo, uno, dos, tres, cuatro, papá, hasta el cien o lo que quiera. Luego tome el dato, el nombre, sobre qué comentó y qué busca, qué necesita. Entonces ahí usted lo va a etiquetar y le va a poner curioso. Ok, porque como no tenemos todavía métrica para decir, esta persona solo fue curioso, no se le ve interés o pueden utilizar la técnica frío, tibio y caliente. En este caso, pues caliente el que de una vez le dijo, mire, yo quiero a tal hora, en tal lugar un pedido, etcétera. Ese ya de una vez lo va a poner caliente. Si solo, no, solo estaba preguntando, entonces es un cliente frío y ya un tibio es que está como que conociendo. Entonces ahí en esos formularios nosotros tenemos que llevar una data. Si lo vamos a hacer a piecitos, ni modo, pero te la mando con los call to action. Es decir, cada contenido que está en la viñeta verde, yo tengo que tener un call to action para que si quieres cotizar, ok, si quieres saber la variedad de productos. Entonces en cada publicación tiene que ir ese call to action y yo tengo que tener el formulario para cada CTA, ok. Ahí lo voy a validar, pues en mi bitácora, si está frío, está tibio o está caliente. Landing page, quienes tienen la ventaja de las landing page son las páginas web, porque si ustedes se fijan cuando un contenido es interesante y que yo esté curioseando, ¿verdad? Lo primero que es aceptar las cookies. Cuando aceptamos las cookies, si ustedes se fijan, de repente ya me sale una landing page que dice suscríbete, recibe nuestras, o sea, están ellos, como ven que el interés que tienen en la página, que lo bombardean casi tres balazos le pegan a uno. Primero por default las cookies, luego le llega suscríbete o quiere recibir el PDF del tema que ya está acá. Acá. Ahora, ¿cómo podemos hacer un equivalente nosotros del landing page? Es decir, no sé, por ejemplo, Chelito, decir, quisiera recibir nuestro menú digital, ok. Puede ser una forma de landing page, ¿verdad? Donde usted diga, le gustaría recibir el semanario donde están las ofertas. O sea, todo va a ir amarrado para que realmente ahí empiece a filtrar yo los clientes para poder convertirlo. En la web sabemos que la ventaja que si está bien armada por alguien que tenga el conocimiento de webmaster, le va a programar excelente, pues, estas cositas. Cuéntame, Ernesto. Sí, de hecho, conforme a eso, fíjense que cuando por lo menos tengo los clientes, ¿verdad? Que escriben por WhatsApp y todo, les digo, si gusta, los puedo agregar a WhatsApp para que puedan ver los menús de todos los días. Y ya me dicen, sí, ya los agrego. Y entonces, en total, ahí es donde la gente puede ver el menú. Ok. Ok. No estamos utilizando WhatsApp Salers ahorita, ¿alguien? No, estoy ocupando WhatsApp Business. Ok. Vaya, hay una... Pero le sugeriría, esa es una aplicación, se me puede mandar el link. Hay un WhatsApp, no directamente WhatsApp, sino que es una extensión que pueden utilizar para que puedan llevar esto que les estoy mencionando, de los clientes fríos, los tibios y los calientes, él ya los puede ordenar como un Excel, ¿ya? Para que tengamos una herramienta, nosotros para empezar a filtrar, es decir, pasar a aquel cliente y usted lo puede ordenar en tres o cuatro categorías y ahí los va apartando para que a usted ya no se le confunda, porque eso pasa también, que a veces estamos bombardeados y ahí va papá, 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 ¿y quién es él? Y más cuando no los tenemos registrados, ahí hay de una vez los puede ir arrastrando a una ventanita donde ya usted dice desconocido, 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 ah, este cliente es fiel, cliente es fiel, cliente es fiel, cliente es fiel, cliente es fiel. Este es un proceso, está un proceso. Son tres o cuatro, no lo tengo en la mano, pero hay como tres o cuatro extensiones de aplicación para poder hacerlo gratis, ¿ok? Para que empecemos a ordenar. ¿Hola? Es gratuita la herramienta, la extensión, perdón. Sí, es gratuita, solo que obviamente hay periodos de prueba, pero sí yo les digo algo, si estamos en negocios, a mí por ejemplo como educador me ha tocado, a nivel de técnico me ha tocado pagar algunas cuestiones ahí por el tema de contenido, así que si ustedes lo consideran es rentable, a veces inversiones de qué, 12 dólares al mes, y usted dice, uy, a por ahorrarme ese dolor de cabeza de estar anotando en papel de estar, por ejemplo, porque no sé esa cuánto tiempo le da, pero que sí funciona para poder ir apartando los clientes en WhatsApp, ¿ok? Vaya, estamos ahí, Chalito. Vaya, con la UI, la UX, resulta de que esa ya, creo que, no sé si se las había mencionado, es el User Interface, o la interfaz del usuario. ¿Cómo podemos hacer nosotros si no tenemos alguien que nos pueda configurar una interfaz? ¿Qué vamos a hacer? Lo primero es que sea bien fácil de digerir nuestra fanpage, o nuestra página, nuestro perfil. Que la gente sepa, no sé si ustedes se han fijado, que la muestra más significativa es la de la página web. La página web siempre trae la historia, trae lo que son contáctanos, trae lo que es nuestros clientes, trae como cuatro o cinco pestañas, páginas dentro de la misma página donde usted ya tiene ordenada la información. ¿Cuál es el primer problema que tenemos que solucionar nosotros en nuestros perfiles? Lo primero es tener ya definido nuestro catálogo, y que la gente, por eso se llama el User Interface, es que la gente pueda tener bien a la mano por dónde va mi negocio, y cómo me puede, cómo se llama, buscar cada producto. Entonces, ¿cómo podemos hacer a través de la, cómo se llama, de la página? Lo primero es que nosotros ordenemos el contenido, que nosotros tengamos, eso sí tendríamos que tenerlo en una bitácora, donde usted tenga, por ejemplo, en el caso suyo, entrada, plato fuerte, bebida, y ordena en un Excel, donde usted ya tiene posts, ya los tiene usted organizados, porque si la gente, a veces se han fijado, que cuando la gente nos pide una información, porque dice, es que yo la leí por ahí, ¿verdad?, en su página, usted lo puede tener ordenado, todos esos links de publicaciones, para que yo le pueda enviar en el momento adecuado, dicha información, de, como les repito, de mi, de mi portafolio de productos, los que tienen comida, si tienen entradas, si tienen plato fuerte, que tengan organizado en un Excel, una serie de posts, por ejemplo, el mes de enero, que publicó el mes de enero, cuáles fueron como las, los productos estrellas de esa, de esa ocasión, y ellos se los puedan mandar rápido, porque a veces, pues, imagínense que en todo lo que estamos scrolleando, ¿verdad?, estamos buscando, o ahí en el mouse, en la compu, empezando a buscar, yo ya puedo tener una interfaz organizada, para poder compartir mi mismo portafolio, eso se refiere, el interfaz del usuario, o, que también, la presentación de mi página, esté de tal manera ordenada, donde están fotos, donde están videos, ok, donde están los Reels, que yo ya pueda también estructurarlo, para que tenga el contenido bien organizado, y las personas puedan, bien práctico, poder encontrar nuestro contenido. El UX, pues, es prácticamente el User Experience, es decir, que la gente se sienta contenta, de poder interactuar en mi red social, pero, ¿cuál sería la primera, la primera queja? Primero, el tiempo de espera, en que yo le responda un mensaje, ok, el tono de, aunque no me vea, pero, ¿cuál es el tono de mi respuesta? A veces dice, yo sé que hay personas que, aunque esté el precio ahí, dicen, ¿cuánto vale? Y a veces ya se ha descrito ahí, ¿verdad? Entonces, la experiencia del usuario, ahí arriba está, ahí está publicado, aunque no lo digamos con la voz, pero yo he visto en los comentarios que se los acaban, a veces, a los clientes, cuando le dicen que no están viendo, o que ahí está en él. Entonces, yo tengo que tomar un tono, estimado cliente, en este momento, yo le puedo compartir, el precio con mucho gusto. Pero a veces, la experiencia del usuario es bastante, o sea, son de los más representativos. La forma que le contestamos, si nos unimos con el bullying que le están haciendo, porque acuérdense que nosotros ahí, no somos, no podemos mandar en la gente que a veces le hacen. Entonces, ahí hay dos figuras. Uno, tratamos con respecto al cliente, a pesar de alguna crítica que pueda haber, porque está obvio que yo lo publico. Y es cierto, siempre dice, lleva tanto por la compra de tanto, no sé qué, no sé qué, el precio está, ¿y cuánto vale? Otra pregunta, la gente dice, ¿y dónde están? Y están grandes. Ahí dice, estamos ubicados en Barra de Santiago, contigo, ah, no sé qué, no sé qué. Y la gente empieza a interactuar, ¿y qué no están viendo? ¿Qué son chocos? No sé qué. Palabras que se ven ahí, que lastimosamente no podemos controlar a veces a los usuarios externos, pero nosotros tenemos que balancear tanto con la gente que me está preguntando, como también, pues, poner un poquito de respeto ahí, en lo que es mi página, ¿ok? Eso sería el usuario, la experiencia del usuario, la UX y la UI. Es decir, cómo le hacemos más fácil a la persona, cómo le hago llegar la información rápido, cómo lo haciendo rápido, con respeto, etcétera, 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 es la parte de la pestañita de la UX. Y el remarketing significa que nos toca volver a mercadear ciertas campañas, por lo cual es bastante tedioso, porque uno dice, ya con una vez que yo la publiqué, ya eso, ya hizo arte de magia, ya hice la venta, y eso es un grave error. A nosotros nos pasaba mucho con los cursos, fíjense, nosotros digamos que teníamos un mes para vender cierta cantidad de cursos, de esto, de esto, de esto y de esto. El remarketing significa que allá por el día viernes, si nosotros tenemos dos semanas la campaña, porque eso lo vamos a ver también, cuál es el orden de la campaña, cómo se monta. Pero imagínense que ya teníamos la primera semana, se lanzaba un día lunes, el día viernes, ya uno hace el remarketing, se vuelve a activar, no volver a compartir, sino que se vuelve a activar la publicidad que ya la hice el día lunes, y dice, hola, ¿qué tal? Recuerda que los cupos son limitados, te recordamos que puedes escribirnos a correo tal, llamarnos a tal número fijo, y a lo que es el número de WhatsApp. Estamos para servirte, que no se quede, que no se quede. Entonces el remarketing, hasta que lleguemos a la meta, tenemos que estar nosotros haciendo el remarketing, recordando a las personas que esa campaña está vigente, no porque ya la publicé una vez, solo con esa me voy a quedar, y ya estuvo, ¿verdad? Ya estuvo la venta, no, lancé el lunes, atiendo todos los mensajes que están en el lunes, el viernes, vuelvo a hacer otro post, atiendo a los que van a llegar acá, más de algunos se van a unir a ese hilo, ¿verdad? En la siguiente publicación, y así vamos a ir dando seguimiento, a que no nos quede ningún mensaje sin atender, a que no nos quede ninguna duda que aclarar, eso es parte de lo que es el remarketing que tenemos que hacer para el proceso de conversión, y a veces resulta que no lo hacemos así, o sea, se quedan, digamos que fueron 20 interacciones, comentarios, atendimos 10, se quedan acá estos, después salen el otro, entonces el remarketing es que desde que se lanza España, vamos a estar atendiendo, porque van a seguir interactando algunos con el post primero, otros con el post segundo, otros con el tercero, hasta que cumplamos la meta, y al finalizar, al llegar a la meta, pues obviamente hacer un post final, donde se diga, agradecemos la participación, iniciamos clase, tal fe, ¿ok? Y ahí se cierra, obviamente va a haber personas que de repente, pues, distraídas, no van a quizás leer el último, y tal vez van a seguir comentando, hay que tener esa paciencia de estar atendiendo y decirle, estás pendiente de nuestras próximas publicaciones para que no nos queden cabos sueltos, eso sería la forma correcta de dar seguimiento, pues, a cada publicación, o si no, ya prácticamente ya vendido los cursos, eliminarla, para que no nos siga haciendo spam, ahí, ese post, porque ya pasó, ya pasó, el 14 de febrero, ahorita ya bórralo, ya no lo deje ahí, tal vez solo deje, tal vez la publicación ícono, que esté, ya sea que lo, que le puso una portada, a su Facebook, para el día de los enamorados, todavía el mes está vigente para eso, si no, ya le dan hack, de verdad, y ya no va a tener retroalimentación, ya nadie se va a dar cuenta de qué sucedió, nadie sabe, nadie supo, ahí podemos cerrar ese tema cuando tengamos ese tipo de, de actividad en las redes sociales, entonces, vamos ya al tercero, ya casi estamos cerrando la hora, no sé si tienen alguna duda, con respecto a, la parte de la conversión, Jennifer, Tatiana, claro, confuso, difuso, no, la verdad es que sí, bastante claro, todos los puntos que ha ido tocando, verdad, porque muchas veces, ya sea por emprendimientos, o por trabajos que uno ha tenido, así, se da cuenta de que, muchas veces quizás uno, no intencionalmente, trataba de una manera, mala al cliente, este, y la persona volvía a repetir lo mismo, y uno decía como que, no, pero eso ya está ahí, ya se lo dije, y todo, verdad, pero sí, este, también me doy cuenta de que, en el área de atención al cliente, porque quiera ser no, a cada momento estaríamos atendiendo a una persona, es de bastante paciencia también, porque hay clientes, con, sus temas, verdad, este, de que cualquier cosa andan diciendo, que rápido se enojan, y, hay que tener bastante paciencia, y saber manejarlos también, y, con respecto a las publicaciones que, se realizan, también no saturar de información, porque también me he dado cuenta de, cuando hay, digamos, en Facebook, o en cualquier red social, si hay demasiada, demasiado texto, o sea, aburre, hasta uno le aburre, tanta lectura, verdad, entonces, como que, uno tiene que ser bastante puntual, en esa, en esa área, verdad, o sea, como quien dice, verdad, el mandado, y ya, ajá, entonces, eso es lo que, he estado, anotando, verdad, y, me he estado dando cuenta, también. Sí, vi, vi varias caritas ahí, que les dio un poquito de risa, cuando dije eso, de los comentarios, que a veces son obvios, y ya se hace un poquito de bullying, ahí, a los clientes, verdad, ok, va, excelente, entonces, gracias por, por el comentario, Jennifer, y ahí, pues, pasaríamos al CRM, fíjense que este es bien sofisticado, pero se puede hacer un CRM, que es el, el Customer Relationship Management, ese prácticamente, ahí creo que, me están ayudando a, creo que el Chelito es, le dio risa, tenemos el círculo ahí, del CRM, que sería cerrar, vemos las manos ahí, estrechándose, forman un corazón, pero el CRM, es, eh, una bitácora, parecida a los formulares, que nosotros, podemos crear, el CRM, ya sería, ya más filtrado, ya con, con, nombre y apellido, es decir, ahí vamos a hacer, eh, lo que es, fíjense que, la ventaja que tienen los restaurantes, es que como son movimientos fuertes, yo me recuerdo, de que el CRM, que yo manejaba, siempre fue, en esa época, porque, eh, teníamos computadoras de escritorio, y había que andar en mesas, había que andar, entonces yo siempre, siempre tengo colección de, de cuadernos, eh, porque a veces, o sea, que el teléfono, lo que sea, pero más rápido a mano, entonces, ¿qué puede hacer el CRM? Yo tenía un CRM, que es Customer Relationship Management, quiere decir, la administración, de las relaciones con los clientes, eso significa, ¿y cómo hacemos eso? Yo, por ejemplo, para cada época, tenía diciembre, eventos corporativos, ya tenía los bancos, eh, ya tenía mi CRM, es decir, mi, mi actora, donde yo decía, ok, el banco tal, el, el gerente de eventos, o el gerente, y el encargado de eventos es, es fulano, fulana, eh, hemos acordado ahorita, y empezaba a hacer un historial, eh, los que eran los pedidos, por cada evento navideño, entonces, ahí iba ordenando, eventos navideños, con bancos, con, eh, por ejemplo, con empresas, eh, del portuaria, empresas industriales, entonces, por cada segmento de clientes, yo hacía mi bitácora, en la cual ya podía definir cuáles eran, eh, los tipos de platillos que les gustaban, si querían música, si querían qué tipo de manteles, si querían decoración, entonces, ahí se va administrando una bitácora, donde yo ya voy perfilando, que para cada uno son gustos diferentes, hay quienes, por ejemplo, tenían la política, de entrada, platos fuertes, y postes, habían otros que a duras penas decían, solo un platito económico, ok, habían otros que decían, no, yo quiero tirar la casa por la ventana, quiero cantante, quiero, o sea, entonces, el Customer Relationship Management, sirve para ir anotando, por cada segmento de clientes, qué es lo que tenemos la relación comercial, de qué va, para cada temporada, luego en Semana Santa, ya tenía lo que eran los turoperadores, que me llevaban turistas, de diferentes zonas, entonces, ya tenía anotado los turoperadores, los que venían de Santana, los que eran de Huachapán, ya tenía mis cuadernos, anotado qué trato habíamos hecho con cada uno, qué acuerdo comercial, porque un error es, que a veces no anotamos, y a veces nos falla la memoria, y uno dice, ¿y cuánto le dije? y después hasta se confundía el cliente, y me confundía yo, porque eran tanta cantidad de clientes, entonces, había, por ejemplo, con unos turoperadores, que yo, acordaba tantos llevados, de repente, le podía dar un cierto, etcétera, entonces, eso nos va a servir, ese habitáculo, para saber qué negociaciones tenemos, con cada cliente, si es empresa, si es persona natural, si es administración pública, entonces, ir tomando apuntes, que cada negociación que nosotros hacemos, ir tomando los apuntes, porque a veces eso nos pasa en los emprendimientos, que a veces nos ganan las emociones, y tampoco establecemos como unos límites, ¿ok? en los cuales, hasta dónde puedo dar regalías, hasta dónde puedo dar descuentos, ¿por qué? porque la gente tarde o temprano, se da cuenta, y yo ya puedo argumentar, teniendo algo por escrito, al momento de que, pues alguien me va a reclamar, me dice, mira, ya me di cuenta, que está el turoperador, ah, no, pero es que lo que pasa es que aquí, negociamos esto, esto y esto, ¿qué pasa en las redes sociales? El CRM nos va a servir para, eh, saber nosotros, eh, realmente, delimitar por zona geográfica, eh, por tipos de negocio que estamos haciendo con ellos, y para cada tiempo, tenemos diferentes tipos, pues, eventos, yo en enero, yo en enero, casi siempre atendía, eh, comerciantes de todos los rubros, que llegaban a vacacionar, porque no podían descansar en diciembre, febrero, ya sabemos que, cuestiones del amor y la amistad, en marzo, se le grababa mucho con, con los movimientos de mujeres, porque es el 8 de marzo, el día de la mujer, tenía muchos, eh, movimientos de mujeres, que andaban haciendo celebraciones, en abril, obviamente, entre marzo y abril, la semana santa, mayo, las mamás, junio, el día del padre, julio, los médicos, tenía, o sea, para que les esté dando las ideas, y como ya tengo mapeado yo en esa época, mi CRM, ¿ok? Ya tenía para los médicos que tenía en julio, en agosto, las vacaciones de agosto, vacacionan muchos extranjeros de Europa, porque son las vacaciones en Europa, y también en Estados Unidos, en septiembre, obviamente, pues, es la independencia, se lanzaban promociones, de independencia, tenía mucha gente jubilada, que hacían excursiones, jubilados, en esa época, en septiembre y octubre, en noviembre, prácticamente, ya tenía la preventa, para la temporada navideña, y reservaciones navideñas, casi siempre, los primeros días de noviembre, ya tenía que tener la venta, para full, full, lo que eran los eventos navideños, entonces, pueden tomar copia de esto que yo les menciono, con un CRM, ¿ok? Saber, si tienen, como les repito, clientes, personas, clientes negocios, y ahí lleven, esa bitácora, de que hablan con cada uno, qué negocian, qué le gusta, qué no le gusta, el presupuesto, que tienen para invertir, y eso tenemos que llevarlo, nosotros, un historial, porque, quieras o no, imagínense, que nosotros, hacemos una sucursal, y la gente, nos va a ir a visitar, otra sucursal, y yo no tengo reportes, de cómo, es el trato con los clientes, entonces, ahí, va a haber un problema, porque no voy a tener datos, ¿ok? El email marketing, pues, sabemos que es todo, lo que tenga que ver, con estrategia de, de marketing, por correo electrónico, los workflows, elite nurturing, y elite scoring, son las nueve, diez y tres ahorita, solo se los voy a dar las pinceladas, y mañana voy a arrancar con eso, para cerrar la semana, fíjense que los workflows, prácticamente, tiene que ver con, cómo fluye, la información, es decir, con algunos clientes, fluye, fluye bien, con algo otros no, cuesta un poquito más, elite nurturing, es como, le damos nosotros, información, nurturing viene de, de nutrición, es como yo le doy, contenido, a mis audiencias, y como les nutro, a través de información correcta, ok, y elite scoring, es prácticamente, el score, que yo puedo tener, de todas mis interacciones, ya sea, comentarios, live, depende de la red, así son las interacciones, pues en algunos es, por ejemplo, en Instagram, no tiene todas las interacciones, que tiene, el Facebook, que tiene carita, triste, tiene, risas, entonces, a veces, esas interacciones, nos pueden ayudar a ver, de qué va, a ver, si alguien, a veces por horror, le da, me divierte, tal vez no le quería poner, me divierto, le quería poner otro, pero a veces, no, no interactuamos, de una manera sutil, para ver si en realidad, si se rió de algo, ya sea de mi precio, fue sarcasmo, no sabemos, el lead scoring, nos sirve para monitorear, y poder ver, por qué reaccionó, esas personas ahí, nos quedamos ahí, vamos a hablar, de estos dos, el cierre, y la fidelización, que casi se repite, entre el cerrar, y fidelizar, mañana vamos a iniciar, con eso, y, mencionarles, que, que prácticamente, ya cerraríamos, la semana número 3, verdad, con el tema, Inbound Marketing, y métodos de medición, del retorno a la inversión, vamos a ver, el día de mañana, no sé si alguien, tenía alguna duda, algún comentario, o alguien, que no lo haya mencionado, y aprovechamos ahorita, de cerrar con la asistencia, y que no se me quede, sin la lista, que le damos, ok, Yanine, se incorporó, verdad, hola, 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 le voy a anotar acá, Yanine, para cerrar, no sé si está activada, también se incorporó, Alejandra, si no me equivoco, solo me confirma, hola, hola, ok, bueno, eso sería todo, que tengan, un feliz descanso, y si Dios quiere, pues estamos vivos, nos vemos el día, de mañana, buenas noches, que descansen, feliz noche, buenas noches, buenas noches, saludos, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, saludos, Gracias.